En el momento, yo te dije al comienzo del programa que este año no podía arrancar si no bailamos cuarteto. Y si hablamos de cuarteto, hablamos del número uno de Carlitos Lamona Jiménez, que es sin duda el artista más popular de la Argentina. En 2014 volvió luego de 7 años, gracias a CERTV, a los escenarios de Luna Park. La verdad que la rompió con entradas totalmente agotadas. Tuvo un show fantástico donde sus fanáticos lo disfrutaron muchísimo. En el 2015 volvió una vez más a Buenos Aires y también dio una función en el Luna Park con un éxito total. Esperemos que en el 2016 se repita, te estamos esperando Carlitos Lamona Jiménez. Queremos verte aquí en Buenos Aires para toda la gente que se acerca también a lo largo del país. Así que vamos a disfrutar de este eufórico recital. Carlitos Lamona Jiménez para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la forma animal como un dián Para ti ¡Burruá! 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 ¡Hop! ¡Burruá! Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario Cuando hay que cantar ¡Vamos, canten todos! Que no es lo que dicen No cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No, no, no cambiaré Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré